Así va Rojas, Rojas, gol, gol de River Arias Rojas, se prepara, Barrientos, allí va, carrera de Fernando Barrientos, frente a él, Kiarini, Barrientos, gol, gol de Rosario Central, Fernando Barrientos con categoría, larga carrera frontal, frente a él, el arquero Caranda, allí va Mora, Mora, gol de River, Rodrigo Mora, estamos 2 a 1 a favor River, aquí va Delgado, Delgado, gol de Central, carrera de Sánchez, no es muy larga, así lo sufre River, allí va Sánchez, Sánchez, gol, gol de River, Carlos Sánchez, va Paula Ferrari, el ex hombre de River, el referente, el capitán del Canalla, parado frente a Kiarini, Ferrari, gol, gol de Rosario, Rosario Central, Paulo Ferrari, 3 a 3, cuarto penal, llegando a la definición de esta serie, parado frente a Caranda, allí va Petzela, gol, gol de River, Petzela, imagina un remate violento, larga carrera y muy frontal de Caranda, parado frente a la pelota Carini, que lo va a esperar, allí va Caranda, atravesaño y gol, gol de Rosario Central, es el último penal de la serie de 5, mano a mano, punta Caranda, allí va a Urribarri, Caranda, 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 le da vida Central, a 11 pasos de la gloria, así Central convierte, Rosario Central se meterá en la semifinal de la Copa Argentina, la posibilidad y la responsabilidad, de Sebastián Washington Abreu, un final, imagino soñado por él, es Urribarri, si convierte Abreu Central se meterá en la semifinal de la Copa Argentina, lo va a esperar Kiarini, Larga carrera del zurdo, allí va, Abreu, 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 gol, 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 goooooool, Rosario Central, Abreu con categoría, jerarquía, experiencia, Rosario Central se mete en la semifinal de la Copa Argentina, Vive el caralla La academia Rosarina De penal con angustia y con suspenso En el último penal de la serie Abreu, esperó Abrió el pie y la colocó Rosario Central Se mete en la semifinal de la Copa Argentina Explota medio Rosario Rosario Central Elimina River Rosario Central por penales Está en la semi De la Copa Argentina Más allá de como termina la definición Creo que los chicos hicieron un gran partido Un buen partido porque Creo que por el desarrollo De lo que fue en general el partido Tuvimos alguna situación Como para definirlo Fue mala suerte, dos tiros en el palo Por ahí No tuvimos finos a la hora de definir Pero las situaciones las creamos No pudimos concretar, que va a ser La conclusión es que tenés en la juventud Recambio para el once ideal Que estás plasmando en el campeonato Porque todavía queda la Copa Sudamericana abierta Sí, una pena hoy La verdad que teníamos ganas De seguir en la Copa Igualmente me voy tranquilo Porque los chicos respondieron Hubo rendimientos muy buenos Así que Esa es una esperanza Sí, la verdad que muy contento Creo que Habíamos quedado lejos del campeonato Sabíamos que Este partido iba a ser muy importante Teníamos que ganarlo Para estar en semi Ahora Ahora bueno Vamos a empezar en Boca Y después No toca el clásico Bueno, por eso Justamente Una victoria como para llegar Envalentonados A dos partidos importantísimos Boca en la bombonera Y el clásico En Arroyito Sí, sabemos que Por eso esta victoria Creo que nos merecíamos Veníamos De un partido Con la nudo Donde Donde lo hicimos bien Y no se nos dio Creo que Esta victoria va a ayudar Para ir a la bombonera Y tratar de traer los tres puntos Donde lo hicimos bien Donde lo hicimos bien